Hola, hoy les voy a enseñar como lanzar la coca de piña con el vaquero en el juego del gordo y sus amigos Bueno, tienen que hacer el flip a la parte de objetos del universo y hacer click en el vaquero Después, agarran el coce de la caja y buscan la coca de piña, le apretan click y listo Ahora lo que tienen que hacer es ir sin aportiguar Listo, ahora lo único que tienen que hacer es fuerza el equipo y elegir al vaquero Y después, apretar la tecla 2 y lanzar click y listo, así es como lanzan la coca de piña Espero que les haya gustado, chao